hola qué tal chicos y chicas yo soy maxi tunin y continuando con la serie con esta serie que estamos comenzando que sería gta 5 tal donde lo dejamos en el capítulo anterior digamos creo que debo coger un coche de estos voy en el rojo qué pena contigo voy a coger el coche rojo a ver permiso oh wow no fuimos bueno tengo que seguir a mi amigo hay cuidado ya empecé dañando el coche mi amigo es un poco rápido pero voy a tratar de controlarme y seguirlo y no dañar el coche tanto así me estrelló ahí no nos fuimos vamos bien vamos bien eso permiso guau es súper sensible el mando uy es más sensible lo que me imaginaba esto pero él es un loquillo le traje así de lo cae espérame ojo un diste sea que hice guau 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 estoy dañando el coche yo súper bien todavía ok ay no miren eso por dios guau 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 gu donde va a mirar el mapa se va a salir ya del mapa no no lo veo pero a ver esperame dónde estás hay por dónde me voy voy a ir por acá y por acá luego por acá por esta perfecto perfecto ahora ahora sí acá entró por acá sí y como que por acá entró perfecto qué pena con ustedes wow hollywood luego me metí a los estudios de grabación increíble salimos por acá qué pena muy bien ahora se me fue para qué se hizo acá no por la otra vamos como max si se puede persiguelo tomarlo cuidado cuidado bueno qué pena que estoy cogiendo un poco el control discúlpenme también ustedes que me ven un poco alocado bien ojo aquí bien hecho eso excelente ahora aquí la curva ojo 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 bien hecho ay no increíble wow no me va a alcanzar el auto me va a alcanzar el vehículo para llegar sí uy qué salto está chévere bien hecho otro salto otro otro no te lo puedo creer qué malo soy increíble vamos vamos bien hecho vamos por aquí la curva a ver más contrólate que se me hizo ah no pero mira lo del vaca ahora él no ha hecho nada con el auto no le ha hecho ni rayo increíble posible que yo sea que voy conduciendo así de mal vamos a ver vamos a ver lo lleva súper bien guau 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 pero todavía qué auto tan bueno qué vehículo por dios increíblemente hay súper por aquí uy es así estuvo buena pero por aquí súper ojo ush ojo ush cuidado increíble ahora por acá perfecto hay cuidado acá eso ojo uy ok es por acá este parqueadero uy cuidado cuidado no sé cómo pasé por ahí no sé cómo hice eso en realidad no sé cómo lo hice a ver a ver a ver ay 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 por dónde es oye loco wow esperemos esperemos rápido ahora sí démosle ay ay no no ordenador por favor vamos eso ahora sí excelente y uy se ahí pasaron las líneas todas raras cuidado acá freno bien guau bueno bueno ahora debo ir claro está obvio pero pues creo que voy a huir por acá vamos perfecto ah cuidado ush un hecho hoy una patrulla ojo ojo cuidado o por dios el ordenador está muy loco están saliendo en las líneas discúlpenme discúlpenme y no sé por qué lo hace pero sólo salió una vez ahora si trato de controlar este vehículo podré huir a ver si logro huir porque este vehículo es súper rápido debería aprovechar esas habilidades del vehículo a ver a ver a ver por aquí perfecto hasta el momento me ha alejado bien 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 vamos démosle que eres rápido hay ese carro que loco no no es un loco ese carro guau 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 ay cuidado ay no que locura esa patrulla ojo ahí esperen esperen saben que escuché la música a ver ajustes guau 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 gu Bien, bien hecho Vamos, excelente Max No te dejes, excelente Vamos, huye Huye todo lo que más puedas Por acá, vamos por acá Bien, uy, 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 uy Ojo, ojo Ojo, ojo, están allá adelante Entonces devolvámonos Rápido, rápido, rápido Antes que me vean Bien, vámonos Por acá Qué pena, ups, qué pena Gracias Ay, no, ahí vienen Ahí vienen, no, rápido Rápido Wow, no alcanzaba Increíble Ahora voy en contra de la vía Wow, Max, eres un genio Miren esto, miren esto ¡Oh, por Dios! Oh, miren esto, había una patrulla ahí Increíble ¡Ay! Bien, acá pasémonos Aquí me puedo pasar Ay, bien Bien, bien, lo logré Lo logré Bien hecho Y ahora Voy a irme por acá Aprovechar esto para Que el carro Saque su mayor velocidad Ahí, ahí, ahí Adelante están Demole suave Demole suave Wow, ahora aquí Ahí vienen atrás Están adelante O sea, ¿qué? Yo voy por aquí ¡Eh, perfecto! ¡Oh, pum! Increíble Qué vehículo tan bueno No Me encontraron de nuevo Uy, qué pena Wow, por aquí Por aquí, Max Eso es Por debajo Eso Eso, Max Eso, por aquí No te ven Bien, bien, bien hecho Ahora, ¿dónde están? Huye, Max Huye Sal y huye Eso Bien hecho Wow Uy Increíble Ahí ya Ya me dice que Ya me dio un punto Perfecto Vamos la vuelta Bien No te volvemos Ya me dio un punto Pero Ahora Ahora sí Listo, listo Perfecto Uy, pensé que no me iba A escapar Ese vehículo Quedó de locos Miren eso Wow Estaba de locos Pero súper bueno Porque Le di muchísimos golpes Muchísimos No sé si Le di todavía un más Ay, era por allá Allá, allá, allá Cuidado Cuidado Uy, qué bien Qué bien Son excelentes conductores Ay Cuidado Bien hecho Uy, wow Ese estuvo mejor aún Miren Me ahorré mucho camino Para que lo aprendan Esos son los atajos Atajos con Maxi Tuning Bueno Perfecto Ya vamos a llegar Ay, cuidado Uy, no Pero ese No, ahí estaba el semáforo En rojo Estaba en rojo Dios Respeten Cuanta cultura Vamos por aquí Eso Toma esto Miren esta curva Miren esta curva Uy Eso No hice nada Bien hecho Ahora que Uy Uy, este man Qué Ay, qué pena Uy Qué pena Con ustedes A veces llegó así un poco Ay, a ese A ese sí le fue mal No lo hice a propósito Fue sin culpa Como que es por acá Oye señora Qué pena Oh por dios Casi no llego Increíble Acá está mi amigo A ver, cuéntame Vamos a comprar un carro Un auto nuevo Lo vamos a robar Ay no No Oh What the fuck I mean Enward That's not cool man I don't see that You fucking right And you better keep it right Because this man right here He's an international business man A multiculturalist That I could not have said better myself Pero en serio, tal vez no es un racista. Pero no creo que es suficiente para una carita como esta. Espera un segundo. Este hombre aquí, él. Abre él un carro. Es un carro real. Creo que eres correcto, Lamar. Te obtienes un reabalamiento. Entiendo. Más es un problema. Más es un problema. Esto es lo mejor. ¿Por qué es esto cuando él va a ganar todo esto? Mira, hombre, tengo que ir. Hey, Simeon. Estoy fuera. Te loco, hombre. Es la mejor parte, hombre. Y perfecto. Nos vuelven a dar paso. Lo hace muy bien. Ah, mira. Mira, mira. Ay, qué pena con ustedes, con esas líneas. Discúlpenme. No sé si las vean o soy yo solamente. Creo que este es mi auto. O bueno, este es el auto que siempre tenemos. Y voy a tratar de no dañarlo como dañé el otro. Perfecto. A ver, ¿hacia dónde nos dirigimos? Vamos, vamos, vamos. ¿A dónde es? A ver, se acá cerca. O sea, aquí. Vamos a darle suave para no dañar el auto o el vehículo. A ver, a ver. Hagamos acá un poco las paradas. Y... ¡Ojo! Uy, bien. Bien hecho. Ya le hemos cogido más el control. Cuidado aquí, tómalo. ¡Ay, no! ¡Increíble! ¡Oh, maldita sea! Increíble. Wow. Bueno, ya. Llegué. Y aquí es mi casa. A ver, a ver. Voy a entrar. Qué pena contigo. Sigue. Perfecto. Ahora sí. Ya llegué. Oh. Estoy dañando mi casa, mi carro, todo. Ahí está. Perfecto. Tal vez, Tanisha, se llamó tu cibillo, si si se volviendo con esa maestría que la cibillo de la tienda que la cibillo de mierda. N-a-a. ¿Qué? Ah, ese cibillo. Oh, no, honey. Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other and it ain't right. Shoot. Shoot. Get on out of here. Okay, baby. I see you at the time, you here? Yo estaba en el teléfono, chico, no estaría escuchando. Dios mío, el freeloador. Y bueno chicos y chicas, espero les haya gustado el video. Si les gustó no olviden darle like y si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete al canal. Recuerda que soy Maxi Tuning y nos vemos el próximo video. Chau chau. Chau.